Mentiras heredadas, parte 5. El culto al sol en la Biblia. Yahvé dice que no hay otro Dios. La escritura dice en Isaías 44, 6. Así dice Yahvé rey de Israel y su redentor Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Y esa frase significa que yo soy donde se inicia el concepto de ser Dios y donde termina también. Bien, después de mí no hay nadie, antes de mí no hubo nadie. Pero a esa frase se le interpreta de doble manera. Número uno, los que entienden que Yahvé es el Dios verdadero y los demás son Dioses falsos. Y número dos, los que entienden que Yahvé es el único Dios real y que los demás nada más son mitos e invenciones de la gente. El problema con la segunda idea es que da lugar a que la gente piense que los seres espirituales realmente no existen. Porque si usted dice Elohim es el único que existe y los demás son falsos, entonces usted me está diciendo a mí que Satanás no existe. Porque si todo lo demás es invención de las personas, entonces ¿por qué estamos teniéndole nosotros guerra a Satanás? Porque evidentemente no existe. Satanás ha deseado ser adorado como Dios por toda la historia y utiliza diferentes nombres para mostrarse a la humanidad. Sus ángeles y sus demonios también tienen ese sentimiento megalomaníaco de ser adorados. Entonces sí hermano, los ídolos del mundo son dioses, pero ¿de dónde salieron? Los dioses falsos se producen de dos formas. Número uno, por los ángeles caídos y los nefilim que se acostaron con las mujeres. Es decir, Satanás y sus demonios. Porque ellos bajaron a la tierra y conociendo los atributos de lo que había en el cielo, le vinieron a enseñar a los hombres las cosas que los hombres no sabían. Le enseñaron a los hombres las ciencias, les enseñaron la agricultura, la minería, la música. ¿Cómo hacer las cosas aquí en la tierra? Los ángeles que bajaron del cielo se los enseñaron. Entonces la gente de la tierra empezó a adorar a tales seres que bajaron de los cielos. Y luego estos ángeles se empiezan a acostar con las mujeres y de allí nacen una raza distinta de seres existentes en la Biblia. O más bien, en la tierra. Y bueno, en la Biblia también. Y por causa de esto, también empiezan a haber otras criaturas a las cuales los seres humanos empiezan a inclinarse ante ellas también. Y a esos se les considera dioses falsos. Pero hay otro tipo de dios falso que también se hace en esta tierra. El dios que viene del hebemerismo. Hebemerismo es hacer un dios de una persona famosa. Primero que nada, vamos a hablar sobre el punto número uno. La adoración a los ángeles y a los nefilim. Todas las civilizaciones principales en el mundo tienen historias de dioses que bajaron de los cielos para enseñarle a los hombres todo lo que conocen. Y luego ser adorados por ellos. La escritura muchas veces muestra a los ángeles bajando a la tierra para dar una orden. Y cuando los siervos de Adonai se postraban delante de ellos, ese ángel los levantaba y no aceptaba su adoración. Sin embargo, los primeros, los ángeles que bajaron con Satanás, a estos sí les gustaba que los adoraran. Y por eso entonces los griegos, los romanos, los mayas, los incas adoraban a los astros. ¿Por qué adoraron a los astros? Porque ellos sabían que estos seres habían bajado del cielo. Entonces decían, cuando volvieron a subir a los cielos, aquella estrella es este dios que bajó. Entonces ya le decían, aquella luz es Júpiter, aquella es Saturno, aquella es Urano, aquella es Mercurio. Y esos son los dioses que han bajado. Entonces, no sé si usted lo sepa, pero los planetas tienen nombre de los dioses romanos. Mercurio, el planeta Mercurio, se llama así porque es el nombre del dios del comercio, de los romanos. Que Mercurio era Hermes en los griegos. Era el mismo dios. Y vamos más para atrás, todos los dioses son el mismo con diferentes nombres. Sol es Apolos en los romanos y es Helios en los griegos. Entonces el Sol. Luego Mercurio era el dios de la correspondencia. Venus era la diosa de la fertilidad, del amor, de la sexualidad entre los romanos. Que es la misma Afrodita que venía de los griegos. Y entonces la tierra, que nosotros le decimos tierra, la ciencia que estudia la tierra se llama geología. Y la geología viene de la palabra Gea, que es el nombre de una diosa, la diosa de la tierra. Luego viene Marte, que es el dios de la guerra. Marte era Ares en los griegos. Marte era el dios de la guerra de los romanos. Luego viene Júpiter, que es el planeta más grande. Y Júpiter era el dios del trueno de los romanos. Era el jefe de los dioses. Y entre los griegos Júpiter era Zeus. Que era el jefe de todos los dioses. Luego viene Saturno, que es el planeta de los anillos. Y Saturno no era un dios. Saturno era un titán. Un titán era algo antes que un dios. Y ya lo vimos cuando hablamos sobre los nefilim. Un titán era un gigante. Y era similar a Cronos en los griegos. Y luego viene Urano, que era el dios del cielo. Y luego Neptuno, el dios del mar. Y luego viene Plutón, que era el dios del infierno. Entonces, esos son los nombres que los romanos le dieron a los planetas. Casi todas las palabras que nosotros utilizamos, que tienen procedencia griega o romana, tienen que ver con dioses. Cuando dices, todo esto es un caos. Caos es el nombre del dios del desastre. Y tú te vas al mar y me gusta ver el océano. Océano es el nombre de un titán. La manzana de la discordia. La manzana de la discordia es una fábula de la mitología griega. Que era la manzana de una mujer que se llamaba discordia. Cuando dices, ay, este me pegó en el talón de Aquiles. Es mi debilidad. El talón de Aquiles es una leyenda griega. De un hombre muy fuerte que se llamaba Aquiles. Que tenía fuerza en todo el cuerpo, menos en el talón. Y ahí le tiraron una flecha y lo mataron. Entonces vemos que todas las civilizaciones tienen contacto con demonios que bajaban de los cielos. Y ellos le llamaban dioses. Por eso había dioses de todo. Y ya ve usted que sí, hay dioses de todo. Usted se va a la vulcanizadora. Pero la vulcanizadora viene de Vulcano. Que era el dios de, como de la herrería. Y el dios del fuego. Y luego usted cuando era borrachota y se iba al bacanal. El bacanal viene de Baco. Que es el dios de los excesos. El dios de la borrachera. Cupido. Cupido es un dios romano. Viene de Eros. Que es el dios de los griegos. El dios de la sexualidad griego. Por eso la palabra erótico. Viene de Eros. Bien. Apocalipsis 22.8. Referendo al ángel. Que le digo que los ángeles que el Señor mandaba no permitían que los adoraran. Dice Apocalipsis 22.8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Elohim. Entonces los ángeles del Señor no permitían que los adoraran. Pero los ángeles que bajaron. Esos querían que todo el mundo los adorara. Ya hablamos un buen rato sobre ellos. Ahora vamos a ver el hebemerismo. Esto es una teoría hermenéutica de la interpretación de los mitos. Creada por Hebemero de Mecene. Un filósofo griego. En el siglo IV a.C. En su obra e inscripción sagrada. Y según la cual los dioses paganos no son más que personajes históricos de un pasado mal recordado. Magnificados por una tradición fantasiosa y legendaria. Según el hebemerismo. Los dioses que el mundo ha adorado por siglos fueron realmente personas que existieron. Y que con el paso de los años fueron objeto de mitificación por sus seguidores. Al punto que se han convertido en figuras fantásticas a las que se les atribuyen milagros, atributos o aventuras increíbles. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios. Y le voy a leer sobre el libro de sabiduría. Que no es un libro bíblico. Es un libro deuterocanónico por los católicos. Apócrifo por los protestantes. Es un libro que se le atribuye a Salomón. Pero no es de Salomón. Es escrito como un siglo antes del nacimiento de Yeshua. En griego. Entonces no está en hebreo. Pero tiene un muy buen concepto que quiero que usted escuche sobre el hebemerismo. Mire lo que dice. Sabiduría 14.12 dice. La invención de los ídolos fue el comienzo de la infidelidad y su descubrimiento la corrupción de la vida. Pero no existían desde el principio ni existirán para siempre. Entraron en el mundo por la vanidad de los hombres y por esto su fin inmediato está decidido. Un padre afligido por un luto prematuro hace una imagen del hijo malogrado y al que ayer era hombre muerto hoy lo honra como un dios y se encarga a sus subordinados misterios y ritos. Luego la impía costumbre se consolida con el tiempo y se observa como ley. ¿Usted conoce personas que tienen en su casa todavía la foto del hijo que se le murió? Así es como se hacen muchos ídolos y mire ahí es donde los nefilim se aprovechan porque recuerde que los demonios conocen la aflicción de la gente porque ahí están son invisibles. Si usted tiene en su casa todavía un montón de cosas que tienen que ver con cosas pasadas de su vida que le traen dolor, le aseguro que ahí se va a aprovechar un demonio. Si usted tiene veladoras, si tiene todavía herraduras o tiene patas de conejo o tiene la camisa del hijo que se la puso a la almohada o a la del viejo que se murió. Y si todavía usted está aferrado a esto, Satanás manda un demonio y se va a aprovechar de usted. Y lo peor es que estos le hacen sentir a usted la presencia de la persona y es que aquí todavía se siente como cuando estaba él. Sí, porque es un demonio que te engaña y nada más la gente que tiene discernimiento entra ahí y dice yo aquí no quiero estar. La escritura dice que los muertos no saben nada porque el muerto está como dormido. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo dice no te sientas mal por los que duermen? Si usted se muere, ¿se va a ir con Cristo? No. Si usted se muere en este momento, no se va a ir con el Señor. Porque el Señor no está en el lugar donde usted va a estar. El Señor está en el cielo en donde él habita, el trono. Pero usted no va a ir a ese lugar, usted va a ir al paraíso. Y en el paraíso los santos están descansando hasta que se cumpla el número de todos ellos y luego resuciten. Entonces si nosotros, y dice usted, ok, pero en el paraíso están los santos. Entonces voy a ver al apóstol Juan y voy a ver a Pedro y voy a ver a mi mamá que también murió y se fue. Qué hermoso será mirar a Juan y hablar con Pedro y Silas también. Y bien contento el hermano, pero no es bíblico. Y cantamos bien gozosos y amén y alabaré. Juan vio el número de los... Sí, Juan vio una visión, pero no estaba diciéndote el paraíso. En el paraíso estás descansando y estás dormido. Si fuera correcto esto de que al llegar tú a la vida eterna vas a ver a tus seres queridos. Entonces se levanta el conflicto de que qué pasa si no ves a tus seres queridos. Si la realidad es esta, que realmente sí los vamos a ver y no los ves, quiere decir que se fueron al infierno. Y eso causaría dolor, pero hasta donde yo sé en el cielo no hay dolor. Número dos, qué pasa si usted, si usted aquí en la tierra quedó viudo o quedó divorciado y se vuelve a casar. Y luego usted muere y muere su pareja. Y su primer esposo y su segundo esposo o su primera esposa y su segunda esposa también eran siervos del Señor. Y entonces los tres se murieron y están allá en los cielos. ¿Con quién te vas a quedar? Porque se levanta el conflicto que le dijeron al Señor. Oye, esta mujer tuvo cinco, esas no eran dos. ¿Qué va a pasar con ella? Y es por eso que el Señor es muy determinante y les dice, ¡Eh! ¿Cómo están pensando en esas cosas, por favor? En el reino de los cielos no están pensando en casarse la gente. La base principal de las religiones son las mentiras. Y las mentiras bien intencionadas para que no se sienta triste la gente, pero son mentiras. Un padre afligido por un luto prematuro hace una imagen del hijo malogrado. Y al que ayer era hombre muerto, hoy lo honra como Dios. Y le encarga a sus subordinados misterios y ritos. Luego la impía costumbre se consolida con el tiempo y se observa como ley. Como las familias que tienen el cuarto del muchacho que se murió y lo tienen intacto. Y no lo toques, porque es el cuarto de mi hijo. Tiene 20 años muerto, pero es el cuarto del muchacho. Las estatuas también recibían culto por decreto de los soberanos. Y como la gente que vivía lejos no los podía venerar en persona, representaban su figura lejana haciendo una imagen visible del rey venerado. Para adular con el fervor al ausente como si estuviera presente. La ambición del artista contribuyó a extender este culto incluso entre quienes no lo conocían. Pues éste, queriendo complacer seguramente al soberano, alteró con su arte el parecido de para embellecerlo. Y la multitud seducida por el encanto de la obra tomó entonces por objeto de culto al que poco antes honraba como hombre. Y esto se convirtió en trampa para los vivientes, pues los hombres esclavos de la desgracia o de la tiranía dieron el nombre incomunicable a piedras y maderas. Es decir, honraron como Dios a lo que no debiera ser honrado como Dios. Romanos 1.95 dice Cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Mire, ejemplos de hebemerismo, es decir, personas a las cuales las demás personas los convirtieron en dioses. Zeus, el dios de los griegos, Zeus. Osiris, el de los egipcios. Buda, Krishna. Todos esos eran personas y la gente los convirtió en dioses. Los santos católicos. Y todos. Entonces ahorita que alguien le encomienda algo al niño Fidencio, pues le hace. Es el niño Fidencio, es un demonio. Que la madre Teresa, que ya es la santa madre Teresa de Calcuta. Que el Juan Pablo II ya también lo hicieron santo o lo quieren hacer santo. Y tanta gente que son santos ya. Juan Diego ni existió, pero sí también lo hicieron santo. Juan Diego fue una promoción de la iglesia católica mexicana para poder ganar adeptos entre los indígenas. Y lo lograron. Les pusieron una virgen indígena y un santo indígena. Ahí está. Y el famoso ho, ho, ho. Santa Claus. Santa Claus era una persona. Que no andaba tampoco en trineo ni volaba el 25 de diciembre. Así le agregaron todo eso, pero era un señor. Ok. Los hijos idólatras de Cam. Dice el libro de Hazer 921. Y todos los príncipes de Nimrod y sus grandes hombres tomaron consejo juntos. Fut, Mizraim, Kuz y Canaán con sus familias. Y se dijeron el uno al otro. Vamos y construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y hagámonos famosos. Ve. ¿Quiénes hicieron la torre de Babel? Entonces todos los hombres que existían. No. Nada más los descendientes de Cam. Ok. El propósito de la torre era llegar a los cielos para establecer los dioses falsos de los hombres en lugar del Elohim verdadero. Nimrod llevó a los babilonios a que adoraran a los astros y a las potencias de los cielos. Es decir, el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Cuando sus seguidores fueron dispersados entre las naciones, se llevaron con ellos esos pensamientos. Es por eso que nos encontramos con pirámides en culturas tan distintas como los egipcios, los mayas, los aztecas y los incas. Luego de la caída de la torre de Babel, Nimrod edificó nuevas ciudades. Extendió su reino hasta Asiria y los hijos de Cam viajaron a los continentes de Asia, África y Europa. En donde sea que iban, implantaban la costumbre de adorar al diablo en la forma de serpiente o del dios del sol. La adoración al sol es la adoración a Satanás. Dijimos que Satanás se disfraza de muchas formas para ser adorado. Bueno, entonces la escritura habla mucho sobre la adoración al sol. El dios del sol es el diablo. Clemente de Alejandría dice que los ángeles caídos enseñaron a los hombres el uso de los encantamientos mágicos que forzarían a los demonios a obedecerles. Esto quedó sembrado en egipcios, persas y babilonios. Nimrod, llamado Ninus por los griegos, fue receptor de este conocimiento y con ello hizo que los hombres se apartaran de adorar a Dios y se metieran en diversas supersticiones erráticas y comenzaron a ser gobernados por las señales de las estrellas y en los movimientos de los planetas. Eso está en los reconocimientos de Clemente, capítulo 4, verso 26. Como Nimrod entonces no pudo matar a Elohim con la torre de Babel, se determinó a sustituirlo a los ojos de los seres humanos y se convirtió en un anti-mesías. Un anti-mesías es uno que se opone al mesías o uno que trata de imitarlo o de suplantarlo. Entonces, Nimrod primero se opuso al Dios del cielo, eso es la torre de Babel, quiso destruirlo, eso es oponerte. Y luego como vio que no pudo hacer eso, dijo, ok, entonces yo voy a decir que soy Dios. Y luego lo estuvo tratando de imitar, por lo tanto, Nimrod es el anticristo original, el anti-mesías original. El libro de Apocalipsis menciona la visión que tuvo Juan de una mujer encima de un dragón vestida de púrpura y escarlata con una lectura en su frente que decía Un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Esa Babilonia la Grande es el sistema religioso que Satanás inventó en Babel y hoy vamos a hablar sobre él. ¿Cómo inició? En su libro Las dos Babilonias, Alexander Hislop enseña que Satanás decidió iniciar un sistema religioso oculto en la ciudad de Babel, con el cual controlaría al mundo, un sistema en el que la gente podría creer y matar por él y hasta morir por él. Para introducir a la gente a esta religión usó dos personas, que son Nimrod y Semiramis. El nombre del Dios del Sol en Babilonia se llamaba Bel y en hebreo le decían Baal. Bel significa señor, amo o dueño. Era el esposo de Astaroth, a la que también le decían Istar. Bel o Baal era considerado el jefe de todos los dioses. Nimrod fortaleció su poder sobre sus súbditos al hacerse a él mismo el sumo sacerdote de Baal. La religión que Nimrod y Semiramis dirigían era una versión modificada de la adoración a la serpiente que Caín y sus seguidores hacían antes del diluvio. Me detengo aquí. Caín se alejó de la presencia del Señor y empezó a buscar a Dios a su forma. Y acuérdese que el Señor no dice búscame como quieras, dice búscame como es. Y él empezó a hacer su propia religión. En la religión de Caín, Adán y Eva eran dioses, Adán era el dios Anú y Eva era la diosa Antú, el rey y la reina del cielo. El dios principal de la religión de Caín era Baal. Esta es la religión que Nimrod abrazó y enseñó a la gente de todo su imperio. Hay una doctrina, yo no comparto esta doctrina porque no es bíblica. Se llama la doctrina de la simiente de la serpiente, así se llama. Que dice que Caín era hijo, no de Adán y Eva, pero de Eva y la serpiente. Y entonces por eso Caín adoraba a la serpiente y etcétera, etcétera, etcétera. No es una doctrina bíblica porque es una doctrina que tiene dentro de todo lo que menciona es algo así como racismo. Porque dice que todos los que no quieren aceptar al Señor son simiente de la serpiente. Y que la gente de raza oscura, tanto los que somos morenos como los negros, venimos de la simiente de la serpiente. Entonces, no sé si usted quiera creer eso. Pues no, porque la simiente de la serpiente se refiere a los que creen en Satanás o a los que hacen las obras de Satanás, pero no los que por sangre son de Satanás. ¿Me explico? Decía, no, es que la simiente de la serpiente son los negros y los latinos o los morenos. Y la simiente de la mujer son los blancos. Bueno, fuera. Sobre todo porque Yeshúa, que era judío, israelita, no era güero. El rubio de Galilea va pasando. ¿De dónde la Biblia dice que era rubio? Pero le agregan tantas cosas. Nimrod sabía las historias detrás de las constelaciones y clamaba que era el elegido para cumplir las profecías escritas en las estrellas. Decía ser la simiente de la mujer que Elohim había prometido. Él decía, yo soy la simiente de la mujer. Claro, debido a su poder y autoridad, la gente pensaba que Nimrod era el salvador prometido de la humanidad. Con esta confianza del pueblo, Nimrod los manipuló para hacer su voluntad y que pensaran que él tenía el poder de dar vida eterna o condenación eterna. Para ellos, Nimrod era casi un dios y muchos lo adoraban como dios. Nimrod fue el artífice principal de cambiar una relación vertical uno a uno con Elohim y la cambió por una relación horizontal basada en religiones, dependiente del autoproclamado mediador, o sea, él, entre Elohim y los hombres. Un culto idólatra a la personalidad de Nimrod. En pocas palabras, y lo mencioné hace un momento, Nimrod es el primer anticristo. Y como todo regresa allá y la escritura dice que Juan vio a Babilonia la Grande, entonces es posible que el verdadero anticristo que venga sea o Nimrod reencarnado o alguien realmente muy similar a Nimrod en todo lo que haga. Porque este es el patrón de conducta, un hombre que trata de hacer algo para destruir a Dios y que dirige a la humanidad a rebelarse ante el Señor. Es el hombre de pecado. Ok, algunas prácticas de la religión de Nimrod. El celibato, los eunucos, es decir, ellos castraban a los varones. El confesionario, la crucifixión, los sacrificios de niños. Ellos también celebraban la fiesta de Istar y celebraban la fiesta del solsticio de invierno. Gloria al Señor que nada de eso hacemos ahora. Sin embargo, mucha gente todavía celebra la fiesta de Istar y la fiesta del solsticio de invierno porque ahora Istar se llama Semana Santa y el solsticio de invierno es Navidad. El anticristo es el Jesús que te han pintado. Por eso el día de hoy no puede usted decir, le estás enseñando a alguien que no habla, que no conoce el nombre del Señor. Le dices, él es Yeshua, tú le dices Jesús, pero es Yeshua. Y este es Yeshua y yo le digo que es el mismo que usted conoce. Y ¿sabes qué? No es el mismo. Porque en el momento en el cual tú le empiezas a predicar al verdadero Yeshua, con todo lo que te he estado enseñando, no es el mismo cristianismo. Nada. No es lo mismo. Y si tú le dices a alguien, nada más cámbiale el nombre y dile Yeshua, entonces le está poniendo un nombre santo a algo profano. Porque el anticristo es verdad, es el Jesucristo que te pintaron, es uno que suplanta al Mesías. Dijimos que el antimesías es uno que se opone al Mesías y uno que también lo suplanta. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente que su nombre de Yeshua es Jesús, entonces tenemos que hacer una radiografía y decir, a ver, Jesús nació el 25 de diciembre, Yeshua nació en Sukkot, Jesús rompía la Torah, Yeshua no, Yeshua la cumplía. Jesús rompía el Shabbat, Yeshua no, Yeshua era el Señor del Shabbat. Jesús murió en viernes, Yeshua murió en miércoles. Jesús resucitó un domingo en la mañana y Yeshua resucitó un sábado en la noche. Jesús significa hijo de no sé qué cosa. Yeshua es el salvador del mundo. Jesús va a venir en el rapto. Yeshua va a venir en las nubes y todo el mundo lo va a ver y va a arrebatar a su pueblo, sí, pero no va a ser siete años antes de la tribulación. Porque la tribulación con la iglesia en el cielo no existe, ese es dispensacionalismo que no es una doctrina bíblica. Entonces, ¿qué más le puedo seguir? ¿Cuántas cosas hace Jesús que Yeshua no? Comprendo la forma de pensar de la gente, pero no es correcta. Y se agarran de algo que Pablo hizo, pero le voy a traer a Pablo en unas próximas semanas y va a ver cómo Pablo se equivocó bastante en unas cosas. Y ojo, no estoy diciendo que los escritos de Pablo están mal, pero le voy a mostrar a Pablo equivocándose y reconociendo sus errores. Cuando Pablo llegó a Atenas y mira el ídolo del Dios no conocido y dice, a este Dios no conocido que ustedes adoran es al que yo les vengo a decir, ahí Pablo la regó. Porque Pablo les estaba diciendo, este ídolo es Yahvé. No era Yahvé. Porque no salvó a nadie ahí. Dice la escritura que nadie le hizo caso y Pablo se fue todo arrepentido de haber dicho esas cosas que dijo. Y llega Corinto y dice, cuando yo llegué con ustedes, no llegué con palabras avanzadas y nada. Llegaba derrotado de Atenas donde trató de ser como filósofo entre los filósofos y nadie se ganó. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo la voluntad del Señor tal cual el Señor se lo había dicho. Dice, entonces cuando llegué con ustedes, le dice a los corintios, yo me propuso nada más predicar a Yeshua. Y nada más. Y venía de una derrota en el libro de los hechos, donde él dijo, el Dios no conoció. Él la regó, se equivocó. Entonces nosotros decirle a la gente, el Jesús que tú adoras es Yeshua. Lo siento, no es el mismo. El Jesús que adoras es un anticristo. Yeshua dice, le decían a él, tú echas demonios por Belzebú. Le decía, ¿cómo voy a estar echando fuera a los demonios por Belzebú? Dice, si Satanás está dividido contra él mismo, entonces su casa no va a permanecer. Y es verdad, la casa de Satanás no está dividida consigo misma, pero sí está en odio. El reino de Satanás no es un reino de armonía. El reino de Satanás es un reino de miedo. Es un reino de temor. Por eso la Escritura dice, a nosotros no se nos dio un espíritu de temor, sino uno de dominio propio. Porque el espíritu de temor es el espíritu de Satanás. El espíritu de temor opera en el reino de Satanás de esta manera. El de arriba quiere someter a los de abajo porque él cree que es el jefe. Y si un sistema religioso tiene jerarquías, entonces es un sistema que no es bíblico. Porque en el sistema de la Escritura todos somos iguales. El único que es cabeza es Yeshua. Entonces, si el Señor es la única cabeza, estamos bien. Pero si en nuestro sistema hay pirámides, entonces ese es un sistema satánico. Porque es el sistema que viene de acá, de Nimrod. Es el sistema piramidal. Él hizo una pirámide para llegar a los cielos. Entonces el sistema de Satanás es un sistema de gobierno, del jefe somete a los otros. Por eso los demonios dentro de sí mismos se tienen miedo unos a otros. Porque un demonio grande somete a los demonios pequeños y sucesivamente hasta el más grande de todos que es Satanás mismo. Yeshua dice, Satanás no está dividido contra sí mismo. Es verdad, no está dividido porque tiene su organización. Pero la organización de Satanás está basada en el miedo. La organización del Padre no está basada en el miedo. Los ángeles del Señor no tienen miedo unos de otros. Son ordenados porque el Señor los puso en un orden correcto, de acuerdo a como Él los estableció. Y a nosotros, los verdaderos hijos del Señor, también nos dio ese orden. No para que seamos unos arriba de otros, sino para que todos nos consideremos unos a otros como superiores. Y si yo considero a la hermana Rosy superior de mí y ella me considera superior a mí, entonces, ¿quién es superior? Ninguno. Somos iguales. Si la escritura dijera, tú consideras superior a Rosy, pero Rosy debe considerar superior a Flor, pero Flor a Marco, y Marco Esmeralda y Hernalda Daisy, entonces ahí significaría tengan una pirámide. Pero dice, yo la veo a ella como mayor, ella me ve a mí como mayor, y la actitud como yo la veo a ella mayor es yo le sirvo a ella. Como ella me ve mayor a mí, ella me sirve a mí. Y así todos estamos en el mismo nivel. Porque el único que es cabeza es Yeshua. Yeshua, no podemos nosotros tomar una actitud que no sea como la de él, ¿no? Yo quiero ser como él, todos dicen. Bueno, Pablo dice en Filipenses capítulo 2 del 5 al 9, dice, pues entonces que ustedes tengan la misma actitud que tuvo él. La cual, siendo él igual a Dios, no se conformó a esa situación, ni se aferró, sino que se despojó de sí mismo, vino y fue como un hombre. Dice, y bajó y murió, y murió en muerte de cruz. Eso significa que se humilló todavía más abajo. Y luego lo levantaron hasta lo más alto. Pero si él desde un principio hubiera dicho, no, padre, pues yo soy Yeshua, ¿cómo crees? Mándanos, mándales al ángel Gabriel. Mándales al ángel Miguel. O mándales ahí, mándales a Elías, no se ha muerto todavía. O a Enoch, mándalo ahí otra vez. Enoch es bien justo, resucítales a Job. También es bueno. Él no agarró el lugar donde él estaba como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y por lo tanto, si él era humilde, entonces nosotros, ¿qué debemos ser? Humildes. ¿Sabe por qué les decían cristianos? O vaya, ¿por qué les decían mesiánicos? La palabra cristiano significa cristos chiquitos. Mesiánico es un mesías chiquito. Les decían así porque los veían iguales a él. Veían a Yeshua, al cual le decían el mesías, y dijeron, estos son los mesías chiquitos. Son iguales a mesías. El nombre mesiánico era una burla en un principio, pero ellos lo tomaron como algo bueno. Porque dijeron, sí, es cierto, soy igual que el Señor. A los apóstoles, en los primeros versos del libro de los hechos, los azotaron. Y cuando salieron de ahí, salieron gozosos de haber tenido el latigazo y se afrenta por causa del nombre de Yeshua. ¿Y estaban contentos? No, no. Ay, ¿por qué me pasó esto? Mejor me hubiera quedado donde estaba. ¿Por qué tuve que conocer a Yeshua tres años atrás? ¿No dijeron eso? Estaban bien contentos. Gloria al Señor, Padre. Porque tú dijiste que el bautismo tuyo, se acordó. Yo creo que Jacobo y Juan se acordaron de aquella vez que los regañó. Cuando les dijo, oigan, no pueden decirme que se siente a un lado uno y al otro lado otro. Porque les había dicho, ¿pueden llevar el mismo castigo que yo? Sí, Señor. Bueno, lo van a llevar. Y luego les dan los latigazos. Gracias, Señor, porque me acuerdo que dijiste que iba a pasar y está pasando. ¡Qué actitud! Eso era humildad. Y luego no nada más hicieron eso. Salieron de ahí, se fueron a la plaza y siguieron predicando. Porque no podían perder el tiempo. Y esa es la actitud que debemos tener los hijos del Señor. Los que somos como Yeshua, pues debemos actuar como Yeshua. Que Nimrod se murió, Samiramis tomó el poder. La muerte de Nimrod fue una sorpresa para sus seguidores. Pues no podían entender cómo o por qué el sumo sacerdote del dios Sol podía morir. Para ellos, Nimrod era un inmortal. Muchos de sus súbditos perdieron la fe en su héroe y el sistema religioso de Nimrod empezó a derrumbarse. Con justa razón. Samiramis entonces se convirtió en la cabeza del reino, pero debido a que muchos de sus seguidores creían que Nimrod no era el Mesías que había aclamado ser, Samiramis tuvo miedo de perder el control sobre ellos. Actuó rápidamente y dijo que Nimrod se había convertido en Baal. O sea, ya no era nada más el sumo sacerdote. Ahora él mismo era Baal. Dijo, él se convirtió en el dios Sol y demandó que la gente lo adorara. Luego de la muerte de Nimrod, Samiramis dio a luz un bebé, un 25 de diciembre, y le puso de nombre Tamuz. Dio la noticia que el bebé no tenía padre humano porque había sido concebido por un rayo de luz que salió del Sol, porque era el hijo del Sol. Dijo que Nimrod había reencarnado en Tamuz, así que comenzaron a adorar al niño como el niño Dios o el hijo de Dios. Y a Samiramis como la madre de Dios, la reina del cielo o la virgen madre, porque ella decía que era virgen. Entonces, así fue como sucedió todo ese engaño. Abro Manhattan dice en el libro La Alianza Vaticano-Moscú-Washington que Samiramis declaraba ser el espíritu de Dios encarnado en una madre humana. Hay una frase que dicen que el amor más grande es el amor de Dios, pero después del amor de Dios, el amor más comparable al de Dios es el amor de quién? De una madre. Bueno hermanos, si ustedes de esa idea, la sacó de Samiramis. El Día de las Madres es una celebración pagana, es una celebración dedicada a Samiramis, porque ella es la diosa madre. Las fiestas de cumpleaños, en la escritura hay tres veces que se mencionan las fiestas de cumpleaños, y dos de esas eran faraones, y la otra era Herodes. Entonces, los creyentes en el Mesías no celebraban las fiestas de cumpleaños. Ellos no celebraban ni el cumpleaños del Señor. Ellos celebraban la muerte, porque él dijo, cada vez que hagan esta cena, la de la Pesaj, ¿qué dice? Van a recordar mi muerte. Realmente, la conmemoración de la muerte del Señor a través de la cena de Pesaj, es bíblica. Celebrar su nacimiento, ¿no? Era al contrario, era algo que era considerado pagano. Cuando yo le digo a usted que el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, y esas cosas no son... El Día de los Cumpleaños no son cosas que entre nosotros se deben ver. No le estoy diciendo a usted que de ahora en adelante se olvide de cuántos años tiene, porque bueno, fuera. Así que nos olvidáramos todos los que llevamos. No le estoy diciendo a usted que no cuente sus años. No le estoy diciendo a usted que no respete a sus papás. Le estoy diciendo a usted que usted no siga las corrientes del mundo. ¿Sí me puede explicar? Entonces, no quiere decir que si la próxima vez que su niño va a cumplir años, usted lo ignore. No lo ignore. Que el día que el niño cumple años, usted ore por él. Bendígalo en el nombre de Yeshua. Dele gracias al Señor por su vida. Y si usted en su casa, con sus hijos, con su esposo, con su familia pequeña, quiere hacer una oración y una cena de agradecimiento al Señor. Hágalo, no hay ningún problema. Honre al Señor por medio del día que le ha dado un año más de vida. ¿Me puedo explicar? Eso es una cosa, pero de allí a la otra. ¿Qué es? No, pues es que duras un mes planeando la fiesta, gastando de todo y quedándote en deuda porque tienes que traer el payaso, los globos, el pastel, los amigos, las cucharas, la fiesta, el salón y todas esas cosas. Y luego, si no sucede como quieres, el niño se pone berrinchudo. Perdóname, eso no es de Dios. Ah, es que a la muchacha, toda la vida su ilusión ha sido la quinceañera. La quinceañera no es de Dios, es un rito que venía de los aztecas, los mayas, donde ellos presentaban en sociedad a las muchachas diciendo, ya la pueden casar. O sea, si usted como padre su ilusión mayor es darle a su hija una quinceañera, usted le está presentando a su hija como un pedazo de carne a los demás hombres. Aunque digamos, para mí no significa eso, otra vez volvemos a lo mismo. Sí, para ti no significará, pero la escritura dice que las cosas, si son así desde un principio, así van a ser. Y el Señor dice, no hagas las costumbres del mundo. La celebración de los cumpleaños, las fiestas ostentosas de los cumpleaños, o las fiestas de los cumpleaños están basadas en adoración a la persona. En sí, el pastel de cumpleaños es un símbolo de la luna, es un símbolo de adoración. El soplar las velas, los deseos de la gente. En realidad, las fiestas de cumpleaños se hacían en esos entonces, porque tenían que venir muchos invitados para que te espantaran al demonio que te quería matar porque cumplías años. Entonces, por eso te celebra, todo el mundo llegaba contigo y estaba contigo mientras soplaba las velas y te deseaba cosas buenas para que te echaran buenas vibras. No es malo honrar a su mamá y honrar a su padre, eso no es, no nada más no es malo, es un mandamiento. Hágalo, honre a sus padres. Pero mire, hay una frase para los que se olvidan de sus papás todo el año y nada más el día de las madres le llevan la serenata y le hacen de todo. Y hoy mamá no hagas de comer y hoy te llevo al restaurante. Pero todo el año, pobre señora. Si todo el año te la pasas tú ignorando a tus padres, siendo un rebelde y todo lo que sea que tú hagas y ni siquiera pones atención a ella o a tu papá y el día de las madres, día del padre, ahí andas de meloso, perdóname, pero eso no le agrada al señor. Eso es ser un hipócrita. O sea, la escritura dice que al hijo con tu más lo agarraban de las greñas y lo apedreaban. Así es que si usted es así, dele gracias al señor que hoy no le pasa lo mismo. Entonces dicen, no ocupes nada más un día del año para festejar a tu mamá. Todos los días recuérdale que la amas, etcétera, etcétera, etcétera. No nada más un solo día. Bueno, yo le voy a decir lo mismo. Porque si usted necesita que llegue el 10 de mayo para darle a su mamá un regalo, entonces, hermano, ¿qué clase de hijo es usted? Si el día 10 de mayo es el día que todo el mundo anda ahí, entonces ahí anda un demonio. Porque el demonio que hace sentir culpables a todos los hijos que todo el año andan de borrachotes es el demonio que hace que haya un sentimiento de culpa, un sentimiento de dolor. Y luego se te murió tu mamá y estás todo el año y vas hacia el panteón y le pones las coronas y todo. Le pones la canción de dos coronas a mi madre. Y están, llore, llore. Te vas, ángel mío. O sea, o la de amor eterno. Y si usted lloraba con esas canciones, hermano, por favor, ya sea libre. Si usted está así, está atado. Está atado. Eso es un demonio. Y esos demonios operan en las fechas así. Operan en Navidad. Operan en los días de muertos. Operan en los días del Día del Niño, el Día de las Madres. Operan en el Día del Cumpleaños. Porque hay gente que se le murió su hijo, su hermano, su papá. Y luego todos los años tiene 20 años muerto. Y todos los años el Día del Cumpleaños van y le lloran. Porque están atados. Porque un demonio los tiene atados. Cualquier celebración promovida por el mundo. Mire, el mundo odia las cosas de Dios. Amén. Entonces, cuando las cosas del mundo las hace el pueblo de Dios. ¿No cree usted que Dios odia las cosas del mundo? Pues claro. Así de simple debiera ser, ¿no? Si Dios odia las cosas del mundo y el mundo odia las cosas de Dios. Entonces, no hay razón de que los que somos hijos de Dios hagamos las cosas del mundo. Punto. Se acabó. Entonces, el próximo 10 de mayo yo le hago esta invitación, hermano. No quiere decir que ignore a su mamá. Quiere decir que de aquí al 10 de mayo que viene. Usted tiene todo el año para ponerse en cuentas. Y decirle a su mamá. Enseñarle. Si todavía la tiene viva. Y ella no conoce todo lo que le estoy diciendo. Tiene todo este tiempo para usted. Con su ejemplo. Y con la palabra que está aprendiendo. Enseñarle. Mamá. Esto no es del Señor. Y mostrarle con amor que le das un regalito. Si quieres hacerlo. O llevarla a comer. O no sé cómo la necesites atender. Para que el día que llegue el 10 de mayo ya sepa. Yo no necesito que venga el 10 de mayo, mijo. Porque mi hijo me atiende muy bien. No. No te trajeron nada, comadre. No importa. El 10 de mayo es pagano. Yo no lo necesito. Me puede explicar. De la misma manera los cumpleaños. Si usted todo el año bendice a sus hijos. No necesita fuerzas que lleguen un día del cumpleaños. Para que le tenga que regalar algo. Es más. Regalarle algo no es la forma que le menciona que lo ama. Es una buena forma. El Señor dice. El Padre le sabe dar buenos regalos a sus hijos. Está bien. Puedes darle regalos a tus hijos. Pero no necesites que sea su cumpleaños. Dice Efesios. Respecto de las obras infructuosas de las tinieblas. No nada más no las hagas. Denúncialas. No las hagas. No debes hacerlas tú tampoco. Diría la gente. No puedes rebajar. No la tuya. La fe del Señor en tu vida. No puedes rebajar al Señor. No. El Señor. Aguéntate un ratito. Yo te tengo en mi corazón. Yo te abrazo para que no te sientas feo Jesús. Oye Yeshua. No te me sientas mal. Yo sé que. No debo estar aquí. Pero vine. Porque luego me va a ver feo mi mamá. Que te vea feo tu mamá. Pero que no te vea feo el Señor. Abro Manhattan dice en la Alianza Vaticano-Moscú-Washington que Semiramis declaraba ser el Espíritu de Dios encarnado en una madre humana. Su símbolo era la luna. Era la madre virgen. Y pronto aparecieron por todas partes estatuas de ella cargando al pequeño niño Dios. El Dios del Sol. Entonces ¿cuántas imágenes conocemos de una mamá cargando un bebé? Uf. Muchísimas. Ayer lo decía que hasta el logo del IMSS es una mujer abrazando un bebé. Esta fue la manera que Satanás se preparó para engañar a millones a lo largo de la historia en todos los países y naciones del mundo. Imitando lo que sería el nacimiento virginal del Santo Hijo de Dios Yeshua HaMashiach. Por eso entonces hermano. Acuérdese. Satanás siempre ha hecho su obra con el propósito de destruir la promesa que el Padre le dio de Génesis 3.15. Entonces cuando el Señor le dijo voy a poner en amistad entre ti y la mujer. Y él dijo ok entonces no voy a dejar que la simiente de la mujer nazca. Por eso entonces empezó a mezclar los seres humanos y los nefilim etc. 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 Para que la simiente de la mujer que era la simiente del Mesías no naciera. No lo logró. Entonces empezó a buscar su siguiente estrategia y dijo vamos a hacer esto. Vamos a hacer una religión donde me adoren a mí. Y eso es lo que ha estado haciendo. Entonces cuando hizo este acto profano de decir que Semiramis era la madre de Tamuz. Y que Tamuz era Nimrod reencarnado y era Dios. Todo esto lo hizo con un propósito de que después de Babel y de todo esto se fueran a las naciones. Y todas las naciones tuvieran el culto a la madre y al hijo. Porque a los oídos y los ojos de los seres humanos. La mamá y el hijo son las primeras personas que debes proteger. Siempre la mujer con su niño es como que lo que más ternura te da. O sea tú miras a una mujer sentada en la calle con un niño cargadito y te da dolor. Porque es el demonio que Satanás está manipulando tu vida. Te hace ver como que la mujer y el niño es lo más hermoso que existe en este mundo. Pero es porque lo sacaron de acá. Es una manipulación demoníaca. Entonces lo hizo con un propósito. Que como él sabía que el hijo de Dios verdadero Yeshua iba a nacer de una mujer virgen. Dijo para cuando nazca aquel yo voy a haber llenado el mundo de madres con su niño. Madres vírgenes con niño para que cuando nazca el verdadero la gente diga es uno de los otros. Y entonces el día de hoy mucha gente dice es que Jesucristo nació de la Virgen María. Pues sí pero es igual que Tamuz y Semiramis. Entonces piensan ah es el mismo. Y sí Jesucristo y la Virgen María son Tamuz y Semiramis. Pero Yeshua y María su madre no son Tamuz y Semiramis. Es la obra del señor Satanás hermano. Se aprovecha de un mandamiento para hacerlo a su manera. Y los que están entenebrecidos en su entendimiento por Satanás. Piensan que es lo mismo. Pero el que es el verdadero hijo de Dios ve la diferencia. Porque tienes discernimiento de espíritu en tu corazón. Y sabes que la escritura dice que es así. Y Satanás hace de esta forma las cosas a su manera. Entonces no son iguales. Se parecen mucho. Es como ver color blanco de Yeshua. Y ver color perla. Que es casi blanco pero no es blanco. Es casi igual pero no es lo mismo. Y es de la misma forma. En el libro de Apocalipsis capítulo 6. Cuando se rompe el primer sello. Y hay una voz. Juan escucha una voz que dice. Ey ven y mira. Él miró un caballo blanco. Y uno que iba montado con una corona en su cabeza. Y salió venciendo y para vencer. Y él lo vio y dijo. Wow. Este es el hijo de Dios. Pero ese no es el hijo de Dios. Es el anticristo. Porque al final en Apocalipsis 19. De los cielos se ve un caballo blanco. Y el que va montado en él. Trae una corona. Y trae sus vestiduras. Y en sus muslos dice. Fiel y verdadero rey de reyes. Y señor de señores. Ese es el Cristo. Ese es el Mesías. Ese es Yeshua. Pero el primero. El impostor. Es igual que él. Si lo puede ver. Se parece. Pero no es lo mismo. Satanás siempre hará cosas muy similares. Para poder engañarnos. Y engañó a tantos. Después de esto. Nimrod Semiramis y Tamuz. Se convirtieron en dioses. Con el pasar del tiempo. El relato de Nimrod Semiramis y Tamuz. Se convirtió en mitología. Y a donde sea que iban sus adeptos. Llevaban con ellos el culto. Al Dios del Sol. Que había embarazado a la mujer virgen. Y encarnado como un bebé. El Dios que vino del cielo. Que hizo que una virgen concibiera. Y nació en la tierra un bebé. Pero el bebé. Es el Dios del cielo. Tomado forma de hombre. O sea que. Esto si yo no le digo. Que es la imagen de Satanás. Va a decir pues es Yeshua. No es. Es el impostor. A Nimrod entonces se le conoció como. An. Anu. Baal. Baco. Dionisio. Gilgamesh. Júpiter. Marduk. Molok. Dagón. Nebrodo. Siris. Orión. Sargón. Melkart. Merodak. Kemos. Adonis. Eshmun. Dumusi. Apolo. Helios. Ninurta. Ninus. Y Ra. Y de estos. Hay varios que están en la Biblia. A Tamuz le llamaron. Adonis. Atis. Aura. Mazda. Azur. Arpócrates. Mitras. Mitra. Shamash. Sol Invictus. Y el niño Jesús. A Semiramis se le empezó a conocer con los nombres de Afrodita. Artemisa. Atena. Asera. Astarot. Astarté. Astoret. Devaki. Diana. Ator. Écate. Era. Inanna. Indrani. Isis. Istar. Juno. Lilith. Neftis. Ninursa. Ninsun. Xingmu. Venus. La Virgen María. Y la Reina del Cielo. Cada vez que veamos Baal, Molok, Quemos, Dagón, Merodac o el dios Sol en la Biblia, estamos hablando de Nimrod. Esto es con el propósito que usted empiece a ver la Biblia de otra forma. Que la Biblia no la lea como que hay un montón de dioses que adoraba a Israel. No, hermano, no era nada más un montón de dioses, era el mismo dios, porque otra vez, ¿cuál es la guerra aquí? Es Yahvé con Satanás. Y Satanás es el mismo manipulador de todos los dioses. Todos los dioses conducen a Satanás. Los dioses del mundo conducen a Satanás. Todos. No importa cuál sea, porque todos tienen la misma raíz y la raíz es el sol y el sol es Satanás. Entonces, cada vez entonces que veamos a Asera, Astarot, Astarte, la diosa luna o la reina del cielo, es Semiramis. Yahvé prohibió adorar el sol. Deuteronomio 17.2 dice, Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que haga lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, y que haya ido y servido a otros dioses adorándoles o adorando al sol o a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual yo no mandé. Y si te lo dicen y has oído hablar de ello, harás una investigación minuciosa. Y aquí, si es verdad y es cierto el hecho de que esta abominación se ha cometido en Israel, entonces sacarás a tus puertas a este hombre o a esta mujer que ha cometido tal mala acción, sacarás al hombre o a la mujer y los apedrearás hasta que se mueran. Entonces el Señor no dijo, no, pues si adora el sol y luego se arrepiente, perdónalo y que vuelva a entrar, que haga mikvah y se purifique. Dijo, lo matas. Eso es lo que el Señor dijo. Entonces en Jeremías vemos la condenación de los idólatras. Fíjese lo que les iba a pasar. Jeremías 8.1 dice, en aquel tiempo, afirma Jevé, se exhumarán los huesos de los reyes y de los jefes de Judá y de los sacerdotes y los profetas y de los habitantes de Jerusalén y quedarán expuestos al sol y a la luna y a todas las estrellas del cielo, cuerpos celestes a los cuales ellos amaron, sirvieron y consultaron y adoraron. No se les recogerán y se les enterrará como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Dijo el Señor, todo aquel que anda de adorador del sol, cuando se muera, lo desentierras y sus cadáveres los quiero en el solazo. Porque no adoraban al sol, que los cubre ahora. Ahí está la escritura y es así de determinante. Porque el Señor sabe que la adoración al sol es una adoración a Satanás. Ezequiel 6.4 dice, sus altares serán asolados y sus imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan sus muertos delante de sus ídolos. La frase imágenes del sol en la reina Valera es una traducción que para nosotros nos hace ver como que un dibujo del sol. ¿Ha visto casas que tienen dibujos del sol? Yo me acuerdo cuando éramos niños íbamos a Progreso a ver a mi abuelita y mi hermana siempre le daba mucho miedo a esas imágenes como de, ¿cómo se llaman? De porcelana, de barro, de un sol bien feo. Que soles y lunas y que los pegan en las casas están horribles. Bueno, nosotros pensamos en esas imágenes del sol, pero no nada más son esas. Las imágenes del sol en realidad eran obeliscos. Esta misma cita, Ezequiel 6.4 en la versión Kadoch dice, tus altares serán destruidos y tus pilares, un pilar es una columna, para adoración al sol serán quebrados. Yo echaré tus muertos delante de tus ídolos. Los obeliscos que son unas columnas gigantescas altas que venían de Egipto, que hay una en el Vaticano que es como un pico así grande largo, y hay una en Washington, y hay en Buenos Aires, y en París, y en Londres. Entonces, esos son obeliscos, son adoraciones al sol, son símbolos del genital masculino. Eso es lo que significó un obelisco. Y no nada más los obeliscos picudos, pero también como las columnas como el ángel de la independencia. Y también los campanarios de las iglesias. Y también las iglesias con los picos que tienen esas altas, como las de los mormones, o las iglesias protestantes americanas que tienen mucho así un pico en mero enfrente. Son especies de obeliscos, que son pilares de adoración al sol. Entonces Israel empezó a adulterar con Nimrod. Vamos a ver citas bíblicas. Mire cuántas veces la escritura dice que adulteraban con Nimrod. Jueces 2.13 Abandonaron a Adonai y adoraron a Baal. Y a las imágenes de Asera. Primero de Reyes 18.21 Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo, ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Yahvé es Dios, síganle. Pero si es Baal, pues síganlo a él. Y ya las historias bíblicas empiezan a cobrar otro valor. Porque te das cuenta que el pueblo de Israel estaba adorando a Satanás. Porque Satanás exigía adoración. Matando niños. Y todavía ellos pensaban, es que no sabemos si esto es bueno o es Yahvé. Por favor. Segundo de Reyes 17.16 Dice, dejaron todos los mandamientos de Yahvé tu Dios. Su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Y también imágenes de Asera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos. Y sirvieron a Baal. Jeremías 2.8 Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿Dónde está Yahvé? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en el nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no les aprovecha. ¿Cuántos profetas el día de hoy profetican en el nombre de Satanás? Un montón. Porque el Señor dice, muchos dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. No. Jeremías 19.5 Dice, y han edificado los lugares altos a Baal. Para quemar a sus hijos en el fuego. Como a holocaustos a Baal. Cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Dice Yahvé. Jeremías 23.26 ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetican la mentira? De los profetas que proclaman el engaño en su corazón. Que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre. Con los sueños que se cuentan unos a otros. Tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Satanás. O sea, de Baal. Lea el libro de Jeremías. Es un libro donde el Señor está harto. De tanta adoración a Satanás. Segundo de Reyes 1. Dice. Cuando el rey Ocosías cayó por el enrejado de la cámara superior de Samaria. De su palacio. Yacía herido. Y él envió mensajeros. Y les dijo. Vayan a consultar a Belzebú. O sea. A Belzebú. O sea. A Satanás. Vayan a consultarle a Satanás. El dios de Ecrón. Y pregunten si me voy a recuperar de lo que me pasó. Porque se cayó de una ventana. Y luego fueron. Y cuando iban de camino. Se encontraron al profeta Elías. Y el profeta Elías lo regresa. Y le dice. Díganle al rey esto. Que acaso. No hay dios en Israel. Por eso es que tú tienes que mandar. Consultar a Belzebú. El dios de Ecrón. No será así. La cama donde estás. Ya no te vas a levantar. Te vas a morir. Eso está en 2 Reyes 1.6. Por andar. De adorador de Satanás. Israel cayó tan bajo en su idolatría. Que a Yahvé le decían Baal. Porque como Baal significaba dueño. Y señor. Entonces Adonai. ¿Qué significa señor? Dijeron. Ah. Pues Adonai. Y Baal es lo mismo. Porque Adonai es señor. Baal es señor. Pues vamos a decirle Baal. O sea. 2.16. El señor profetiza. Que un día. Los que son la casa de Efraín. Que volviera. Íbamos a dejar decirle los nombres de los Baales al señor. Por eso el día de hoy. Dejamos de decirle. Los nombres de los Baales al señor. En aquel día. Dice Yahvé. Tú me vas a llamar Ishi. Que eres mi esposo. Nunca me vas a volver a decir Baal. Y porque yo removeré de tu boca. Los nombres de los Baales. Y jamás serán mencionados por nombre. Y esta es una profecía. Que se cumplió en nosotros. Esta es una profecía. Para la casa de Efraín. Que llega de las naciones. Y que ya no. Le habla al señor. Con los nombres paganos. Que creíamos que estaban bien. Pero que son nombres de Satanás. Como decirle Jesús. Y Jehová. Que no son nombres que el señor dijo. Y lo vamos a empezar a restaurar. Y le vamos a decir. Tú eres mi amado. Eres mi esposo. Y te hablo como. Como te hablaría en intimidad. Y por eso conocimos su nombre. Y gloria al señor. Que nos dio esto. Le voy a contar. Rápidamente un sueño. Que el señor puso en mi corazón. Hace dos años atrás hermano. Y luego de esto. Le voy a decir. Lo que la Biblia dice. Porque cada vez que el señor pone sueños o visiones en nuestras vidas. Y nos quiere hablar. Le va a dar una confirmación bíblica. Usted lo verá. Dos años atrás. El Ruaj HaKodesh me habló durante un sueño. Yo iba entrando a un lugar grande y muy oscuro. Donde había una puerta frente a mí. Y un pasillo con una puerta a la derecha. Y un corredor a la izquierda. Entré a la puerta que estaba enfrente de mí. Y salí como a un patio. Donde un varón sonriente me tomaba. Y me empezaba a girar cantando una alabanza. Era de noche. Mientras cantaba yo empecé a girar y a elevarme. Hasta que estuve volando. Y regresé otra vez a la entrada original. Trate de visualizarlo. Ahorita le voy a explicar algo más. Ahora cuando regresé al lugar original. Tomé la puerta que estaba del lado derecho. Y encontré unos seres. Como unas formas de animales de muchos tipos. En ese cuarto. Eran como elefantes y jirafas. Que se veían como imágenes. Que estaban en una pared. Dibujados. Pero luego se salían de las paredes. Y se empezaban a mover. Parecían como fantasmas. Había mucho humo en ese lugar. Cuando me salgo. Corrí a la otra esquina del salón principal. Y luego a la derecha. Y encontré otra puerta en ese otro cuarto. Entré. Y vi como una imagen. Una televisión gigante. Y un marcador de puntos. Como cuando usted miraba como los videojuegos. Empecé a jugar como con un control. Y en instantes empezaron a llegar muchísimos demonios. Que empezaron a atacarme. Tiré el control. Y sin embargo. Podía seguir viendo. Como que había ahí alguien que era yo. Como que yo estaba allá. Yo me miraba a mí mismo. Y lo estaban atacando a esos demonios. Y él los atacaba a ellos. Y yo desde este lado gritaba. En el nombre de Yeshua. Ya lárguense. Y estaba tan desesperado. Que me quería levantar. Sentía que realmente me podría estar. No sé si le ha pasado a usted. Que sentía que realmente estaba gritando. Mientras estaba dormido. Dije me voy a despertar con esto. Y no podía. Cuando se fueron los demonios. Llegó una mujer. Que empezó a decirme. Que estaba buscando a alguien. Era una mujer que estaba llorando. Estaba muy triste. Y andaba buscando a alguien. Y lo buscaba. Y lo buscaba. Pero como que se le había muerto. A esta persona. Y entonces. Se acercó a mí. Trató de seducirme. Y empezó a quitarse la ropa. Salí yo corriendo por la puerta. Y regresé al corredor. Original. Y noté que ya al fondo. En mi desesperación. Vi una puerta. Entré por ella. Y llegué a un último cuarto. Cuando entré a ese cuarto. Vi a dos muchachos adolescentes. Que estaban con unas miradas horribles. Frías. Malas. Dos personas malas. Eran muchachos vestidos de negro. Parecían brujos. Me miraban a los ojos. Y oía a muchos más. A los cuales no podía ver. Pero los oía como. Como haciendo ritos. Como las adoraciones. De cánticos así. Paganos. Eran unos muchachos muy guapos. Los dos que yo había visto. Uno rubio. Y uno de cabello negro. El de pelo negro. Me miró a los ojos. Y me decía. Sé uno de nosotros. Hazte uno igual que nosotros. Entonces yo empecé a declararles. En el nombre de Yeshua. Lárguense. Y lárguense. Lárguense. Y me desperté. Y ese fue mi sueño. Eso pasó dos años atrás. Yo estaba en un periodo de ayuno. Y de oración. Y esa noche. El Señor me levantó en la madrugada. Más bien. Me estaba levantando todas las madrugadas. Y me levanté. Y empecé a orar. Y a poner mi vida delante del Señor. Señor. Si estoy haciendo algo mal. Por favor quítamelo. No quiero yo hacer mal. Y luego me puse a orar. Y cuando me sentí en Shalom. Agarré la Biblia. Y empecé a leer la escritura. Todas las mañanas. Llevaba. Estaba llevando yo. Un sistema de lectura bíblica. Ese día. Específicamente. Ese día. Me tocaba leer. El capítulo 8. De Ezequiel. Ezequiel 8. Del 1 al 18. Dice. Y sucedió. En el sexto año. En el día 5 del sexto mes. Que estando yo sentado en mi casa. Y los ancianos de Judá. Sentados ante mí. Bajó allí. Sobre mí. La mano del Señor. Ya ve. Y entonces miré. Y he aquí. Una figura. Con un aspecto de hombre. Que desde sus lomos para abajo. Tenía la apariencia de fuego. Y desde sus lomos para arriba. La apariencia de un resplandor. Como el aspecto. De un metal refulgente. Y extendió algo semejante. A una mano. Y me tomó por un mechón de mi cabello. Y el espíritu. Me alzó. Entre la tierra y el cielo. Y me llevó. En visiones de Dios. A Jerusalén. A la entrada de la puerta. Que mira el norte. Del atrio anterior. Allí donde estaba la morada del ídolo. Que le daba celos al Señor. Él fue llevado. Desde donde él se encontraba. En su casa en Babilonia. Porque estaba en la deportación a Babilonia. Fue llevado. En visiones hasta Jerusalén. En visiones hasta Jerusalén. Ahí empecé a ver. Que algo estaba pasando. Porque eso que yo estaba leyendo. Era lo que yo había visto. Yo fui llevado. En mi sueño. Como volando. A un lugar. Donde yo entraba. Por una puerta. Y entraba. Como a un patio. Él fue llevado en visiones. Al templo de Jerusalén. Y entró por una puerta. Y entró a un patio. Y aquí dice. Ezequiel. La gloria del Elohim de Israel. Estaba allí. Como la visión. Que yo había visto en la llanura. Dice él mismo. Y me dijo. Hijo de hombre. Levanta tus ojos. Hacia el norte. Y levanté mis ojos. Hacia el norte. Y dijo. He aquí. Al norte. De la puerta del altar. Y ahí estaba el ídolo. De los celos de la entrada. Él estaba en la puerta. Adentro. Ya imagínense que había entrado. Y le dijo. Mira para afuera. Mira hacia el norte. Y miró el ídolo. Que estaba afuera. Había un ídolo. En el templo de Jerusalén. En el templo de Yahvé. Había un ídolo. Y dijo. Hijo de hombre. ¿Ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones. Que comete aquí. La casa de Israel. Para que me aleje de mi santuario. Pero verás cosas peores. Después. Me llevó a la entrada del atrio. Y cuando miré. Aquí había un agujero. En el muro. Y me dijo. Hijo de hombre. Haz un agujero en el muro. Cabe en el muro. Y he aquí. Una entrada. Y entonces. Entonces me dijo. Entra. Y ve las perversas abominaciones. Que ellos cometen aquí. Entré pues. Y miré. Y aquí. Había toda clase de reptiles. Y bestias. Y cosas abominables. Y todos los ídolos. De la casa de Israel. Estaban grabados. En un muro. Por todo alrededor. Y una vez más. Le digo. Yo vi eso. En un sueño. Yo miraba animales. Pintados en las paredes. Y Ezequiel. Estaba viendo. Que el templo de Jerusalén. Estaba lleno. De grafitis. De animales. Estaba grafiteado. Por dentro. Eran. Los grafitis. Tienen un fundamento satánico. Porque los druidas. En el tiempo de los celtas. Cuando llegaban. Y miraban. Que a una casa. En el día de Halloween. Lo que es el inicio de Halloween. Cuando ellos. No recibían. Lo que se les estaba pidiendo. Hacían un dibujo. En la pared de la casa. Y era una maldición. Los dibujos de grafitis. Están basados en maldiciones. Son maldiciones. Son marcas. Para que un demonio. Venga y toque esa casa. Dice que miraba. Animales grabados. En el muro. Por todo alrededor. Y de pie frente a ellos. Estaban 70 hombres. De los ancianos. De la casa de Israel. Hazanías. Hijo de Zafán. De pie entre ellos. Cada uno. Con su incensario en mano. Echando humo. Y el aroma de la nube. Del incienso subía. Era. Como en mi sueño. Animales en las paredes. Que parecían. Como que había fantasmas. Porque estaba mucho humo. Me dijo entonces. Hijo de hombre. ¿Has visto lo que hacen. En la oscuridad. Los ancianos de la casa de Israel. Cada uno en su cámara. Las imágenes grabadas. Porque ellos dicen. Es que el señor. Ya no nos ve. El señor. Nos abandonó. Y me dijo. Aún verás. Que cometen mayores abominaciones. Entonces. Me llevó a la entrada. De la puerta. De la casa del señor. Que hasta el norte. Y aquí. Allí había mujeres. Sentadas. Llorando a Tamuz. Yo miré. A una mujer. Llorando. A alguien. Que le dolía mucho. Y las que adoraban a Tamuz. Eran prostitutas. Y es lo que me estaba pasando. En mi sueño. Así adoraban a Tamuz. Hermano. También adoraban a Tamuz. Los israelitas. Y me dijo. ¿Has visto. Hijo de hombre. Pero vas a ver. Cosas peores. Entonces. Me llevó. Al atrio interior. De la casa del señor. Y aquí. A la entrada. Del templo del señor. Entre el pórtico. Y el altar. Había 25 varones. De espaldas. Al templo. Del señor. Y de cara. Al oriente. Se postraban. Hacia el oriente. Adorar al sol. En el templo. De Jerusalén. Y él me dijo. ¿Has visto. Hijo de hombre. Le parece poco. A la casa de Judá. Cometer las abominaciones. Que aquí han cometido. Que han llenado. La tierra de violencia. Y me han provocado. Repetidas veces. Porque aquí. Se llevan el ramo. A la nariz. Y por tanto. Yo ciertamente. Obraré con furor. Mi ojo. No tendrá piedad. Ni yo perdonaré. Y aunque griten. A mis oídos. Con gran voz. No los voy a oír. Por eso. Fue que los destruyó el señor. Por idólatras. Pero no nada más. Por idólatras. Ahí se va. Estaban adorando. A Satanás. La idolatría. No es un juego. Para el señor. No es un juego. Para el señor. Y también adulteraron. Con Samiramis. Jueces 3. 7. Dice. Hicieron pues. Los hijos de Israel. Lo malo. Ante los ojos de Yahvé. Y olvidaron a Yahvé. Su Dios. Y sirvieron a los baales. Y a las imágenes. De acera. Samiramis. Jueces 10. 6. Pero los hijos de Israel. Volvieron a hacer lo malo. Ante los ojos de Yahvé. Y sirvieron a los baales. Y a Astarot. Se mira a mis. Primero de Reyes 14. 15. El señor. Pues herirá a Israel. Como se agita una caña en el agua. Y él arrancará a Israel. De esta buena tierra. Que dio a sus padres. Y los esparcirá. Más allá del río Éufrates. Porque han hecho sus aceras. Provocando la ira del señor. Primero de Reyes 14. 23. Porque ellos también edificaron. Para sí lugares altos. Pilares sagrados. Y aceras. En toda colina alta. Y bajo todo árbol frondoso. Primero de Reyes 16. 33. Habla del rey Aqab. El esposo de Jezabel. Y también fabricó. Una imagen de la diosa Asera. En fin. Hizo más. Para provocar la ira. Del señor Dios de Israel. Que todos los reyes de Israel. Que lo presidieron. Segundo de Reyes. Y esto es. Este es uno muy importante. Segundo de Reyes 21. 7. Habla del rey Manasés. Y escuche lo que dice. Y puso una imagen de Asera. Que él había hecho. En la casa. De la cual Yahvé. Había dicho a David. Y a Salomón. Su hijo. Yo pondré mi nombre. Para siempre en esta casa. Es decir. El ídolo que Ezequiel. Miró en sus sueños. Era el ídolo que el rey Manasés. De Asera. Había puesto en el templo. El profeta Ezequiel. Miró el ídolo de Semiramis. En el templo de Jerusalén. Jeremías. Contra la banda de mujeres idólatras. De su tiempo. Muchísimas mujeres idólatras. Jeremías 7. 16. Dice el señor. No ores por este pueblo. Ni levantes por ellos clamor. Ni oración. Ni me ruegues. Porque no te voy a oír. No veas lo que estos hacen. En las ciudades de Judá. De Judá y de Jerusalén. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Y las mujeres amasan la masa. Para hacer panes. Para la reina del cielo. Y para hacer ofrendas. A los dioses ajenos. Para provocarme ira. Así adoraban a la reina del cielo. Y mire. Después de esto. El señor destruye Jerusalén. Y manda muchísimos esclavos a Babilonia. Y a muchos los matan. Y muchos escapan a Egipto. Y estando en Egipto. El señor manda al profeta Jeremías para allá. Para que les dé palabra. A los que se fueron a Egipto. Que también iban a ser destruidos. Por idólatras. Jeremías 44. 16. Les dice tantas cosas. Jeremías. Y las mujeres le dicen esto. En cuanto al mensaje. Que nos has hablado. En el nombre de Yahvé. No te vamos a oír. Sino que ciertamente cumpliremos. Toda palabra que ha salido de nuestra boca. Y quemaremos sacrificios a la reina del cielo. Derramándole elevaciones. Como hacíamos nosotros. Nuestros padres. Nuestros reyes. Y nuestros príncipes. En las ciudades de Judá. Y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento. Y prosperábamos. Y no veíamos mal alguno. Vamos a seguir con nuestras cosas. Porque cuando lo hacíamos estando allá. Nos iba bien. Vamos a hacer la palabra que salió de nuestra boca. Es decir. Una manda. Ya le prometimos. Si no lo hacemos. Nos va a ir mal. Porque dice acá. Pero desde que dejamos de quemar sacrificios. A la reina del cielo. Y de derramarle elevaciones. Carecemos de todo. Y por espada. Y por el hambre. Hemos sido acabados. ¿Qué le parece? Porque es un demonio. Que necesitas tenerlo saciado. De adoración. Porque el día que no lo adoras. Te trae condenación. Eran mandas. ¿Cuándo en la escritura dice. Que nosotros debemos hacerle una manda al Señor. Nunca. Y dijeron las mujeres. Cuando nosotras quemábamos sacrificios. A la reina del cielo. Y le derramábamos elevaciones. ¿Acaso sin saberlo. Nuestros maridos. Le hacíamos tortas con su imagen. Y le derramábamos elevaciones. Hasta se escudaban con. Oye. No nos puedes decir. Que nosotras somos mujeres. Que no honramos a nuestro esposo. Le pedimos permiso a nuestro esposo. Y ellos nos dieron chance. De adorar a la reina del cielo. Jeremías 44.22. Dice. El Señor no pudo soportar más. A causa de la maldad. De sus obras. Y de la causa. De las abominaciones. Que han cometido. Por eso la tierra de ustedes. Fue convertida en ruinas. Objeto de horror y maldición. Sin habitantes. Como hasta hoy. Quemaron sacrificios. Y pecaron contra el Señor. Y no le obedecieron. La voz de Yahvé. Ni anduvieron en su ley. Ni en sus estatutos. Ni en sus testimonios. Por tanto. Les ha sobrevenido esta calamidad. Como sucede hoy. Entonces Jeremías. Le dijo a todo el pueblo. Y a todas las mujeres. Escuchen la palabra del Señor. Todo Judá. Y todos los que están. En la tierra de Egipto. Así dice Yahvé de los ejércitos. El Elohim de Israel. Ustedes y sus mujeres. Que han hablado con su boca. Y lo han realizado con sus manos. Diciendo. Ciertamente cumpliremos los votos. Que hemos hecho. De quemar sacrificios. De la reina del cielo. Y de derramarle libaciones. Bueno. Vayan y cumplan sus votos. Pongan por obra sus votos. Pero escuchen la palabra de Yahvé. Todo Judá. A los que habitan en la tierra de Egipto. He aquí. Yo juré. Por mi gran nombre. Dice Yahvé. Que nunca más será invocado. Mi nombre. En toda la tierra de Egipto. Por boca de ningún hombre de Judá. Diciendo. Vive el Señor Elohim. He aquí. Velos sobre ellos. Para mal. Y no para bien. Y serán acabados. Todos los hombres de Judá. Que están en la tierra de Egipto. Por la espada. Y por el hambre. Hasta que sean totalmente exterminados. Y los que escapen por la espada. Pocos en número. Volverán. De la tierra de Egipto. A la tierra de Judá. Y entonces habrá. Todo el remanente de Judá. Que ha ido. A la tierra de Egipto. Para residir allí. ¿Qué palabra ha de permanecer? Si la mía. O la de ellos. ¿Quieren? Hacerle sus mandas. A la reina del cielo. Hagan lo que quieran. Pero yo también les voy a decir algo. Ustedes le hicieron un juramento a ella. Que le van a adorar. Adórenla. Pero yo les juro a ustedes. Que los voy a matar a todos. Y los poquitos que queden vivos. Van a regresar a Judá. Nada más para contarle a los demás. Realmente. ¿Quién tenía más palabra? Si ustedes con el pacto. A la mugrosa esa. O yo que los maté a todos. En conclusión hermano. Satanás ha sido adorado por el mundo. Con el nombre del Dios del Sol. Su estrategia de destruir. A la simiente de la mujer. Continúa a través de su obra maestra. Que es el sistema religioso babilónico. Que estamos viendo en inicio. La Biblia define. Todo esto como el misterio de la iniquidad. O también le dice. Un misterio babilonia. La grande. De la madre de las rameras. Y las abominaciones de la tierra. Este sistema creado por el espíritu del antemesías. Es la religión que da vida. A todas las demás religiones. Usted puede ver que aquí hay el fundamento. De todas las cosas del mundo. ¿Verdad que sí? Todas vienen de allí. Y ya vio lo que piensa el Señor de ellas. ¿Verdad que sí? No hay lugar a duda. El Señor no es como que. Todos los que adoran a la reina del cielo. Y a Stamuz. Y a Nimrod. Vénganse. Yo los voy a perdonar. A todos dice que los iba a destruir. En Apocalipsis dice. Salgan de ella. Pueblo mío. Para que no sean partícipes. De las cosas que yo voy a hacer con ella. Y con los que la adoran. Todavía tiene compasión de nosotros. Cuando estaba estudiando para este mensaje. La primer cita que el Señor puso en mi corazón. Es la que le quiero enseñar. Empezamos diciendo. Que el Señor dice. Yo soy Yahvé. Y no hay Dios aparte de mí. ¿Verdad que sí? Yo soy y no hay otro. Bueno. Me dio una cita tan preciosa. Que quiero leerle. La declaración de Yahvé. Sigue siendo cierta. Y lo va a hacer por toda la eternidad. Dice Isaías 45.5. Yo soy Yahvé. Y ninguno más hay. No hay Elohim fuera de mí. Pero mire esto. Desde el nacimiento del sol. Y hasta donde se pone. No hay más que yo. Yo Yahvé. Y ninguno más que yo. Yo formo la luz. Y creo las tinieblas. Yo hago la paz. Y creo la adversidad. Yo Yahvé. Soy el que hace todo eso. Y me encanta. Como él dice. Yo soy el único Dios. No hay Dios aparte de mí. Yo hago que el sol salga. Y yo hago que el sol se ponga. O sea. A mí no me salgan con que el sol es Dios. Porque yo lo puedo hacer que se mueva. Y ahí yo creo que al Señor. Le pudo haber agregado. Y yo también. A través de Josué. Y dice que el sol se detuviera. Yo puedo hacer lo que yo quiera con el sol. Él es Yahvé. Y él hace que el sol salga. Y el sol se ponga. Siempre para el mundo. Que no conoce bien la escritura. Y para muchos cristianos. Piensan que. El Dios del Antiguo Testamento es uno. Y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Y es exactamente el mismo. Yeshua dijo a Felipe. Le preguntaron. Señor muéstranos al Padre. Y dijo él. ¿Qué no me has visto? Si me viste a mí. Viste al Padre. Entonces si Yeshua y el Padre son la misma persona. Quiere decir que Yeshua también mandaba matar a todas las personas que cometían pecado. Y ya entendimos. Que él hizo el diluvio. Por causa de que era necesario que se acabara toda la simiente maligna del mundo. Estamos entendiendo esto ¿verdad? Y ya sabemos que él destruyó la Torre de Babel. Y destruyó a todos los que andaban allí. Porque era necesario. Porque se estaba profanando otra vez todo. Entonces. Yo quiero llevarlo un poquito al desierto. De los 40 años de Israel en el desierto. Y que usted comprenda. ¿Por qué el Señor quemaba vivos a las personas que se rebelaban? Era. Porque otra vez. Israel. Su pueblo. Era elegido para destruir. A los nefilim. Que estaban mezclados en las naciones de los cananeos. Si el pueblo de Israel. Se hacía igual que aquel. Entonces. La simiente de los israelitas iba a estar profana. Por eso el Señor. Cortaba de tajo. 20 mil. Muéranse. Porque no quiero que se propague el pecado. Por eso cada vez que había adoración al sol. ¿Qué dijo el Señor? Lo matas. En mi pueblo van a ser santos. Porque yo soy santo. Entonces ya comprendemos. Por qué el Señor estaba tan afanado. Por destruir. A todos los cananeos. Aunque fueran niños. Bebés. Y animales. Porque todo lo que ellos hacían. Era profano. Todo era esto. Por eso el Señor eligió a Israel. No porque fuera el más grande. Sino porque era el único pueblo que le quedaba. Porque eran descendientes de Abraham. Y él les dijo en Deuteronomio. No crean que son los mejores. Pero son los hijos de Abraham. Y yo le prometí a Abraham. Que de su simiente haría una gran nación. Ustedes son esa nación. De ustedes me voy a ser pueblo. No tenía otros. De la misma manera el día de hoy. Nosotros somos esos. La clase del diluvio aprendimos. De que Noé era el único que estaba puro. En ese momento. Era el único que tenía que. Que el Señor podía utilizar. Si Noé no hubiera querido. Entonces a quién usaba. En el tiempo del desierto. El único que podía utilizar. Al único que utilizaba. Era el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel era malo. Entonces destruía a los que eran malos. Y sabe qué pasó. Destruyó a todos. Y le quedaron dos. Nada más Josué y Caleb. Por eso los mató a todos. Dijo se me mueren. Hasta Moisés se murió. Solo dos pasaron. Pero ahora comprendemos. La santidad del Señor. Y si el Señor es así de santo. Nosotros acaso no debemos serlo. Ese es el patrón de conducta. Que exige de nosotros. Santidad extrema. Entonces. Seamos santos. Porque Él es santo. Póngase de pie por favor hermano. Gracias.